Sobre el tramo del eje vial 12, concentra gran parte del trabajo que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La carretera que une la ciudad de Zapotillo con el puente binacional Alamor-Lalamor, lentamente muestra su progreso, especialmente sus primeros kilómetros en donde ya se ha colocado las respectivas capas de base y subbase, y según comentarios de algunos técnicos en construcción vial, ya estaría listo para soportar el peso del asfalto rígido. Ese no es el único frente donde el CIE ejecuta labores. El grupo de trabajo Zapotillo también tiene maquinarias y personal laborando en la vía de entrada en la fronteriza ciudad, pero los comentarios se dirigen de nuevo hacia la aparente lentitud con que se realizan. En un recorrido realizado a inicios del 2010, cuando Cosurca aún contaba con la adjudicación de la reconstrucción del eje vial 2, a un costo aproximado de 29 millones de dólares, se podía notar el avance de obra, que quedó estancado en alrededor del 25%. En ese entonces se notaba ya el movimiento de tierras, corte y estabilización de taludes, colocación de pilastras y soportes para dos de los nueve puentes que en ese entonces se hablaba, el uno ubicado en la vía Zapotillo, Puente Internacional, y el otro en la carretera hacia Pindal. Los contratos se adjudicaron en octubre del 2008 y el plazo de entrega inicial era de 24 meses. El Ministerio de Obras Públicas se demoró mucho tiempo en adjudicar la obra, ¿no? Y el avance no es lo que se esperaba. Para esta fecha Cosurca tenía previsto ya entregar la obra, tanto la de Celica el Empalme como Alamor Zapotillo el Alamor. Por los problemas que tuvo Cosurca, los trabajos en el Eje Vial 2 y todos sus tramos quedaron paralizados, incluido el Empalme Celica Alamor. Desde febrero del 2010, por un plazo de tres años y a un costo que supera los 61 millones de dólares, el CIE tiene en sus manos todo el ramal occidental de la provincia de Loja, tanto en su reconstrucción como en el mantenimiento, y al parecer no puede darse abasto. Los trabajos que realiza el CIE prácticamente continúa con la ruta planificada en la época de Cosurca. En algunos tramos se realiza el movimiento de tierras, ensanchamiento, ubicación de canales de drenaje, alcantarillas. En otros, culminando la obra que dejó la constructora de origen lojano, aunque falta la apertura de vías en ciertos sectores donde la maquinaria del CIE o sus subcontratistas aún no han llegado. Siempre hay horas adicionales que van saliendo, pero la inauguración era en diciembre del año pasado. Ahora como van las cosas, sé que el cuerpo está haciendo su mejor esfuerzo, y aspiramos que en unos tres años, ya cuando la revolución se haya acabado, Loja inaugurará las obras, y es que las llega a inaugurar, desde luego. Con Jorge Cuadrado en cámara, en Zapotillo, para Mundo Opción, Nilo Valares.